Bueno, les presento a la doctora Eliane Secon, ella tiene una licenciatura en Ingeniería Forestal, ha realizado una especialización en Agroforestería y una maestría en Ciencias Forestales y su doctorado en Ecología. Trabaja hace 20 años en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus proyectos se basan en el resto de compartir las prácticas de restauración ecológica en realidad, al aumentar la vinculación entre las vivencias de las comunidades que utilizan directamente los recursos, las instituciones de investigación y planeación agrícola o forestal. Es parte de un grupo coordinador de la Red Mexicana de Restauración, coordinadora de restauración de la Estrategia Mexicana para la Conservación Vegetal de la Conavío y es consultora científica del Pacto de Restauración de la Mata Atlántica de la Ciencias. Nos va a presentar, junto a Daniel Pérez, que es director de nuestro laboratorio y el organizador de este evento, nos van a presentar su conferencia, Restauración con Participación Social y Educación Ambiental, desafíos en América Latina. Gracias, bueno, buen día a todos y, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy un poco ya arroz de fiesta del Congreso de la Red, pero siempre muy contenta de participar. Y, bueno, esta conferencia será compartida con Daniel Pérez porque finalmente compartimos la vida y compartimos las ideas, ¿no? Entonces, es consecuencia, ¿no?, esta conferencia. Y también quiero agradecer a todo el equipo también que está trabajando con Daniel y que ha asaltado, ¿no?, todos estos obstáculos para llegar hasta aquí. Bueno, entonces, bueno, este es el título y, bueno, el título de mi parte es Participación Social en la Restauración de Ecosistemas, ¿no? Bueno, pues, la discusión siempre ha sido que muchos autores, muchos autores que incluso están aquí, ¿no? James Anderson, Cross y Bueno Hicks, siempre han encontrado que el, digamos, el concepto de restauración ecológica es un poco insuficiente para resolver todos los desafíos socioeconómicos y ecológicos que enfrentamos en el planeta, ¿no? Entonces, bueno, Hicks tiene esta pequeña gráfica y entonces le dice, bueno, pues tenemos una restauración efectiva que es, que buscamos el éxito ecológico, ¿no? Entonces, que es estructura, composición, funcionalidad, etc. Sin embargo, tenemos que hacer también una restauración eficiente, ¿no? Que quiere decir que la relación costo-beneficio realmente valga la pena hacerlo, ¿no? Y por último, debemos expandir este concepto que debe incluir prescripciones históricas, culturales, sociales, políticas, morales e incluso estéticas, ¿no? Entonces, pero, ¿por qué no estamos de acuerdo, no? Porque en realidad existen diferentes motivaciones de la sociedad para recuperar un ecosistema, ¿no? Degradado. Existen motivaciones sociales, económicas y medioambientales que deben siempre integrarse cuanto sea posible, ¿no? Entonces, es imprescindible en la restauración tener un enfoque multidisciplinario y este enfoque requiere a la coordinación de varios actores e intereses, ¿no? Sin embargo, lo que se nota también en la literatura principalmente e incluso en las prácticas es que estos enfoques multidisciplinarios muchas veces son basados en la ciencia, ¿no? Entonces, son útiles para definir aspectos sociales, ambientales y compensaciones, pero no son suficientes, ¿no? Entonces, muchas veces estos enfoques son nada más juicios de valor, ¿no? Quiere decir, hay un cierto prejuicio, ¿no? Desde la ciencia para trabajar con estos enfoques. Entonces, lo que se necesita en la restauración, de verdad, es un enfoque centrado en las personas, ¿no? Como complemento basado en la ciencia, ¿no? Entonces, y de hecho, pues hay varias estrategias de restauración que sí han incorporado, digamos, elementos, por ejemplo, de participación social, pero siempre, muchas veces, ha sido de manera ad hoc, ¿no? Entonces, el grupo que trabaja, el que busca la participación, trabaja sin recursos, sin habilidades adecuadas, sin habilidades profesionales. Y entonces, muchas veces en los proyectos se nota, al final dicen, normalmente se dice, se recomienda mayor participación en la implementación y mayor interacción, ¿no? Y un ejemplo que yo presento, porque, bueno, pues es muy cercano a mí, y es un trabajo que hicimos en México, ¿no? Con Cristina y Moisés, que están aquí también. Hicimos una encuesta nacional sobre los proyectos de restauración en México. Y fue interesante porque preguntamos, ¿no? ¿Existe participación social de la comunidad en sus proyectos? Entonces, vemos en la gráfica de Rino, y pues es muy alentador, ¿no? Como 85, casi 90% de los proyectos tenían participación social. Dijimos, ¡guau! ¡Qué bueno! ¿no? Sin embargo, cuando vimos esta primera gráfica a la izquierda, y vemos las letritas ahí abajo, vemos la letra E, y entonces ahí la pregunta era, ¿en qué fase del proyecto hubo participación social? Y entonces vemos que la más alta, que es casi 80%, es la letra E, que es en la ejecución de las acciones, que significa que la comunidad trabajó en la preparación de la tierra, en la plantación y en todas las ejecuciones de campo. Entonces, mucha gente se confunde, piensa que participar es esto, y esto no es participar, esto es pagar con una mano de obra muchas veces barata, ¿no? Entonces, y quiere decir, poca gente participó en el diagnóstico, en la planificación, y bueno, a partir de esto es que vamos a ver, digamos, cuál es la importancia de una participación realmente eficiente y eficaz, ¿no? para que realmente encontremos cambios de paradigma, ¿no? En la restauración, quiere decir, vamos a ver por qué es importante esta participación, que vaya más allá de trabajar, hacer hoyos, introducir plantas. También podemos ver que todo este enfoque basado en ciencia, y que la restauración en la mayoría del mundo es hecha por biólogos, vemos incluso esto en las publicaciones, ¿no? Entonces, esta es una publicación a la izquierda más antigua, de Wortley, y vemos que él hizo una revisión de literatura, ¿no?, sistemática, y lo que encontramos es que solo 0.5% de los trabajos de restauración tenían una componente social, y 0.5% económica, y la mezcla entre las tres, económica y ecológica y social, es solamente 1%, ¿no? Entonces, realmente la parte social está todavía bastante olvidada, y este artículo, mucho más reciente, de Roller, que está aquí en la ecología austral de Argentina, fue hecho en 2020, entonces la primera es una revisión hecha en Isabel of Science, y la segunda en Isabel, es decir, una es el mundo y otra es Latinoamérica. ¿Y qué vemos? Desde 1990, pues, en la parte ecológica hay una evolución buenísima, ¿no? Estamos viendo el mundo, en la parte socioecológica, pues sí, también hay una evolución, y la parte social, el menos, como ven, bastante más bajito, y en Seattle, Latinoamérica, es más sorprendente, donde tenemos más problemas sociales, la ecológica ha subido muchísimo, y pues la social está bastante mal, ¿no? Entonces, realmente, la parte social es un tema que es bastante dejado de lado, ¿no? Dentro de nuestra área, ¿no? Y bueno, entonces, muchas veces no nos preguntamos, ¿estamos restaurando para quién? ¿Para qué estamos restaurando? Y en realidad, pensar que toda la sociedad sufre con la degradación, las personas más directamente afectadas son las personas que viven en las áreas rurales, ¿no? La gente que depende de la naturaleza, ¿no? Y si vamos a ver la pobreza rural, por ejemplo, en el mundo, es 63% de la pobreza mundial, en el mundo. Y bueno, en Latinoamérica, la mayoría de la población rural vive en pobreza, ¿no? Entonces, 48.6% en pobreza y 22.5% en pobreza extrema. Son dados razonablemente recientes. Entonces, normalmente, cuando vamos, ¿y para qué vamos a hacer restauración? Es gente que tiene problemas sociales muy serios, ¿no? Entonces, si no estamos preparados para enfrentar esto, pues, la restauración que vamos a hacer es realmente bastante superficial, ¿no? Quiero decir, es un maquillaje, ¿no? Y vemos aquí al lado también, pues, como estamos en Argentina, vemos que en Argentina, por ejemplo, hay una diferencia increíble entre estados, ¿no? Entonces, hay una gran desigualdad territorial en Argentina, ¿no? En términos de pobreza rural, ¿no? Entonces, vemos que en Jujuy tenemos casi 70% de pobreza rural y, bueno, vemos la Pampa, que es muy baja, ¿no? Entonces, hay una desigualdad bastante grande en Argentina en términos de pobreza, pero vemos que hay muchas provincias que tienen un alto porcentaje de pobreza, ¿no? Y también este es un artículo que salió en 2018 en Nature que también habla que 40% donde también hacemos restauración normalmente son áreas protegidas, ¿no? Y 40% de las áreas protegidas del mundo viven indígenas, ¿no? Entonces, también es otro grupo que son tomadores de decisiones. Si embargo, ellos constituyen 15% de la población extremadamente pobre en todo el mundo y un tercio de los pobres rurales. Entonces, otra vez, vamos a trabajar en áreas protegidas que tienen indígenas, ¿nos vamos a enfrentar con qué? Con la pobreza. Y, bueno, en Argentina la pobreza en hogares de la población originaria es de 23.5, mientras que el restante de la población es de 3.8. Estos datos son un poco retradables. Bueno, entonces, y también otra cosa es importante es restauración, ¿para qué? Pues debemos restaurar para realmente restablecer la relación ser humano-naturaleza, ¿no? Entonces, ¿y cómo podemos realmente restablecer? A través de lo que llamamos de aprendizaje social, que es un proceso de cambio en que las personas aprenden una de las otras. Voy a brincar un poco porque estoy retrasada. La pedagogía habla de la importancia de la aprendizaje social, ¿no? De él, en su famoso cono, él asegura que la mayor aprendizaje social que tenemos es cuando decimos, hacemos y practicamos. Quiero decir, es lo que más guardamos es cuando decimos, hacemos y practicamos. ¿Y por qué no? La actividad de restauración se presta a todo esto, ¿no? Entonces, la restauración es una gran oportunidad para cambiar la relación ser humano-naturaleza y de aprendizaje social. Y bueno, hay miles y hay miles de otras ventajas de la participación, ¿no? Entonces, cuando realmente participamos en la planificación y en la discusión de un proyecto de restauración, tenemos un gran conocimiento, análisis, comprensión de la realidad sociológica. Podemos reflexionar, planificar, ejecutar acciones que establecen cambios. También trabajamos en este proceso de interacción, incluye procesos cognitivos y afectivos. Cuando tomamos una decisión de manera colectiva, siempre tenemos mucho más compromiso con esta decisión. Tenemos un sentido mayor de pertenencia, un desarrollo de habilidades, nuevas relaciones sociales y este fuerte compromiso colectivo o lo que es más importante, contribuye para la continuidad del proyecto, ¿no? Entonces, la participación también es muy importante con relación a esto. Y bueno, también hay muchas limitaciones para realizar, principalmente en las zonas pobres, ¿no? No voy a hablar de todo esto, también es un trabajo que hicimos con Cristina, que está aquí, con Moisés. hicimos una revisión ahí en México y bueno, no voy a apuntar todo, pero lo bastante importante es que encontramos datos bastante importantes, es que, por ejemplo, la gente piensa que la restauración no está ligada a un uso productivo, entonces no se animan. extrema pobreza también encontramos con relación a falta de entrenamiento, ellos, a mucha gente le parece que la restauración es improductiva y tiene problemas también de uso de la tierra y también muchos problemas con, y también de falta de participación. Y bueno, para concluir, fui un poco rápido porque tenemos poco tiempo, la restauración no puede ser vista solamente con una tecnología de reparación o una metodología basada en productividad, más bien debe ser un proyecto humanista que promueva el bien vivir y genere un cambio de paradigma en la relación sociedad-naturalista. Es factible porque la práctica de restauración permite la participación de diversos actores sociales y puede ajustarse a varias percepciones ambientales e intereses, lo que puede promover una mayor cohesión social a través de actividades compartidas, generando un aprendizaje colectivo. Cualquier proyecto de restauración que pretenda ser práctico y transformador no debe ser realizado solo por expertos, sino más bien dentro de la comunidad, llevando a la participación e inclusión. Los problemas por solucionar deben ser definidos, analizados y resueltos por los afectados. La meta es que la comunidad sea autogestora de sus proyectos, apropiándose de estos y logrando tener un control operativo lógico y crítico. La participación no es solo la posibilidad que se da a la comunidad, debe realizarlo en el marco del derecho de todos y todas a ser parte de la historia y del desarrollo de los procesos que se llevan a cabo en su territorio. Y bueno, nada más para terminar, una frase que me parece muy ad hoc a estos tiempos, el planeta no necesita de personas exitosas, el planeta necesita desesperadamente más personas que cultiven la paz, personas que ayuden a sanar, a restaurar y que narren historias y den amor en todas las formas posibles. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos